Bosque fue creado en eso, somos un ente controlador. Es decir, si no cumplimos nuestra norma, es decir, estamos creados para eso, para cumplir la norma. Claro. Y es decir, que un secretario venga nuevo a pedernos que incumplan la norma, no lo podemos aceptar de ninguna forma. Este ente fue creado para ser un controlador forestal. Claro. Es decir, no podemos incumplir la norma. Es una ley. Y en este sentido y frente a este panorama, ¿hay áreas dentro de la propia Secretaría de Bosques que están acéfalas, que no tienen un responsable? Sí, sobre todo es un área que es muy, muy... Que, bueno, que agrupa todo lo que es el aprovechamiento forestal. Aprovechamiento forestal, planes de manejo, infracciones. Es un área que tiene mucha injerencia en esta dirección. Y está acéfala que asumió la gestión, seis meses y medio. Es decir, que ustedes, los trabajadores, van a labrar las actas de infracción, llegan a la Secretaría de Bosques, no hay quien ejecute. Y no, seguimos el trámite administrativo, se arma el expediente y todavía, bueno, está el director de política forestal, que es el que supuestamente tendría que darle el seguimiento a todos los expedientes. Pero bueno, dentro de la política forestal hay un área que es una dirección de aprovechamiento que está acéfala hace seis meses y medio. ¿Y hay expedientes que no han tenido su curso frente a esta situación? Y no, realmente se han labrado muchas actas y hay expedientes del año pasado que todavía no se resuelven. Es decir, venimos de un vaciamiento, no sé si es a propósito o es por falta de gente que venga, que quiera instalarse, no sé si el sueldo es poco, no sé si, bueno, quizás sí el sueldo es poco, pero en realidad nos hace falta un director de aprovechamiento urgente como para que alguien decida sobre expedientes, tenemos una pila de expedientes sin resolver, que lo resuelven o lo resuelven mal, es decir, aplican mal la ley. Estamos realmente en una situación bastante crítica en este sentido. Guías, hasta un mes y medio, un mes atrás no había guías, que es lo primordial que tendría que tener esta institución, es decir, vos vas a un destacamento o querés hacer un aprovechamiento y la documentación que te respalda es una guía y no teníamos guía, es decir, los destacamentos forestales estaban funcionando con un papel y una letra a mano alzada porque tampoco notas podías hacer, porque a veces no tenés tinta. Estamos tratando de vaciar esta institución. Esta institución tiene mucho, pero mucho peso, es decir, somos la autoridad de aplicación y somos los protectores del bosque de toda la provincia, tanto como bosques como incendios, es decir, están vaciando esta institución que somos, lo que te decía recién, somos los protectores de todo el bosque de la provincia. ¿Han podido ustedes hablar con Cecilia Gajardo frente a esta situación? ¿Lo han podido plantear? Me decís, le han pedido conocer cuál es el horizonte, hacia dónde y cómo, en la conducción. ¿Qué respuestas han tenido? En realidad se nos hemos planteado muchas veces diálogos, hemos tenido mucho diálogo con ella, hasta que se rompió el diálogo y ya empezamos a hacerlo en forma escrito. Ya se le mandó un pedido de informe de los trabajadores hacia ella, expresando esto, las dudas que tenemos del norte, hacia dónde vamos, y la respuesta es que ellos formaron un bosque paralelo que sigue funcionando sin los empleados de planta permanente de bosques. ¿Ingresó personal nuevo a esta delegación? Sí, a esta institución ingresaron varias plantas políticas, más sus secretarios, más algunos ingenieros más, pero sí, sigue ingresando gente y va a seguir ingresando gente.